Amor mío, leí tu carta, el llanto me ha hecho su presa, no puedo creer que ahora sólo un recuerdo sea mi compañero, te has ido, me has dejado en la más abrumadora soledad, con este amor incontenible navegando por cada poro de mi piel. Cuando abras los ojos, ya estaré muy lejos, no guardes la carga que te dejo en el muro. No quiero que seas un testigo hiriente, de este cruel fracaso, a pesar de nuestro amor. Ni siquiera el beso que te dejo como adiós, abrirán tus ojos que yo adoro con pasión. Seguirás dormido, mientras yo me voy. Cuando abras los ojos y me quieras abrazar, hallarás el fuego que ha quedado en mi lugar. Pero en esta carta, yo te dejo el corazón. Amor, renunciar a ti, es como renunciar a la vida, y sabes por qué, porque dejo la vida contigo. Si, yo sé que llorarás, y eso me duele, pero no me detiene, porque lo hago pensando en ti, en este mañana en que hará cabida otro amor, y el hijo que tanto deseamos, y que no te pude dar, por lo que tú y yo sabemos. Y si en tu llanto me maldices, en tu futuro me bendecirás, y recordarás esta noche, esta noche llena de amor y de lágrimas. Adiós, amor, y recuérdame siempre que eres mío. Ni siquiera el beso que te dejo como adiós, abrirán tus ojos que yo adoro con pasión. Seguirás dormido, mientras yo me voy. Cuando abras los ojos y me quieras abrazar, hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar. Pero en esta garganta, yo te dejo el corazón.